Música Bendecido día queridos hermanos, hermanas, familia de la llama de amor y a todos. Continuamos como las meditaciones diarias para cada día del mes de mayo dedicado a Mamita María. Hoy, en este martes 16 de mayo, la palabra de María. Cuánto nos duele cuando alguien nos falla en la palabra dada. Hoy y dentro de este mes de mayo, contemplamos a María en una de las dimensiones que más coherencia y sentido dio a su existencia, su palabra. Pocas palabras pronunció María, pero entre todas ellas sobresale sin duda el aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pudo más el sentido de Dios que su propia persona, el afán de dar gusto a Dios que los propios caprichos. María, desde el principio hasta el final, fue aquella mujer que se tomó en serio la palabra dada al ángel. Aquí está la esclava del Señor. Se suele decir que se agarra al mentiroso antes que al cojo. Nuestras palabras y nuestros compromisos en variadas ocasiones son preámbulos de negociaciones conscientes o inconscientes. Prometemos lo que sabemos que no vamos a cumplir. O por otro lado, nos ofrecemos sin saber sopesar riesgos, capacidades y posibilidades. María fue consciente de sus limitaciones y de su pobreza, pero todo ello supo depositarlo a los pies del Señor. Tal vez hasta pensaría, si Él me ha elegido, Él sabrá cargar con las consecuencias. Pero María cumplió con la palabra dada y desde ese momento se volcó de lleno para aquello, otra palabra. Fuera tomando forma en su seno. ¿Cómo son nuestras promesas, sinceras o hipócritas, llenas de Dios o de vanidad, dispuestas para Dios o enemistades con Él? Pongamos ante la imagen de la Virgen María, este abecedario. Quiere simbolizar nuestros deseos de cumplir desde la A a la Z, los deseos de Jesús contenidos en el Evangelio. Oración Palabras a María Que no dude de Dios, aunque me parezca imposible. Que siendo libre no me olvide de Dios. Que siendo esclavo me sienta libre en Dios. Que me alegre por el hecho de haber sido tocado por Dios. Que nunca deje de llamarte bienaventurada. Que disfrute con tantas cosas que Dios hace por mí y en mí. Que disperse de mí como lo hizo totalmente de ti. La soberbia y el orgullo. Que me haga gustar la grandeza de la pobreza y la miseria de la riqueza. Que me colme de lo bueno para vivir y me aparte del maligno que me hace morir. Y si en algún instante, María, rompo con la palabra que ofrecí a Dios. Te pido me recuerdes que la proeza no está en la cantidad, sino en la calidad de lo que se da. Que al igual que tú, María, sepa darme y no contentarme con dar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.